El Consejo Deliberante ha estado trabajando en forma permanente, si bien es cierto que por ahí no ha sido con toda la frecuencia de los cada 7 días, es de acuerdo un poco a la necesidad que hubo de poder solicitar asesoramientos que por ahí no tenemos. Entonces, como eso demora un poco más, entonces llega la necesidad de citar a una sesión, se va produciendo de acuerdo a la disponibilidad que tenemos de esos informes para que se debata el tema. Hemos tenido proyectos ingresados últimamente. Hay un proyecto del Departamento Ejecutivo, que es el número 29, en donde hay una solicitud de parte del concesionario local de la terminal. También tenemos otro proyecto de herencia para la construcción de pavimento de hormigón simple y cordón cuneta de algunas calles, específicamente de la 25 de mayo, en el tramo norte. Hemos trabajado sobre un pedido de informe que se realizó al Departamento Ejecutivo referido a un proyecto que se presentó ya hace bastante tiempo, el de la conectividad. En esta semana vamos a recibir el informe definitivo para darle publicidad. La semana pasada también se aprobó un proyecto en donde se le va a asignar a un nombre del doctor Mariano Moreno a una calle de nuestra localidad. También han ingresado a algunos otros proyectos referidos al bloque de compromiso federal, el número 24, para crear un ente de cooperación para políticas zonales de transporte, referidos a quizás, digamos, interlocalidades de nuestra periferia. Periferia, sí. Bueno, o sea, estamos permanentemente recibiendo proyectos y vamos resolviendo en la medida de que esto se puede debatir y tratar en cada comisión como corresponde. Un proyecto, de acuerdo a las características que tiene, puede ser tratado sobre tablas, significa que en ese momento se lo debate y va a votación cuando involucra a lo que es el movimiento financiero, pasa a una comisión, esa comisión lo estudia, lo estudia, digamos, en forma de los distintos bloques y después se cita a una comisión, a esa comisión se la cita y se debate ahí, se va a dar la aprobación o no aprobación. Entonces, esa comisión pide un dictamen, ese dictamen pasa al pleno del Consejo Deliberante y ahí se recibe la aprobación para la confección de la respectiva ordenanza. Lo que sucede en forma personal debe quedar fuera del ámbito del Consejo. El Consejo tiene, digamos, la voluntad de escuchar las distintas opiniones referidas al tema específico que se trata y por ende, digamos, tenemos que darle, digamos, prioridad a la libre expresión de cada uno de los concejales porque es una situación que está contemplada desde la Constitución hasta leyes fundamentales, como por ejemplo el Código Penal. O sea, entonces, todo lo que puede surgir de ahí en la forma interpersonal debe ser resuelta fuera del ámbito del Consejo Deliberante, en la participación del Consejo Deliberante.